Yo soy Misshan Crane y traigo el skin de Arca de Corkin. Es el skin en el cual monta una nave. Muy guapito, ¿no? Y vamos a ver sus animaciones primero. A ver qué tal están. Lima, Oscar Lima. Eso es solo para enseñarte que no tienes nada pero un whisky, Dalton. ...es la risa. Veamos las habilidades. Vamos a ver. Ahí estamos. El autoataque. Luego la Q. Luego la E. ¡Madre mía! La W. Todo bien pixelado. Y los misiles por aquí. El normal. Otro normal. Y el grandote. A ver cómo muere. Madre mía. Ha estallado, chaval. Se me olvidaba enseñaros la pasiva. Aquí la tenemos. Ahí vamos con la entrega especial. Esta es la bomba. La bomba. Les voy a usar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ma! ...Y el respawn no hace nada. Vamos a ver el vaqueo. ¡Uy, vaya... ...vaya teleport guay, ¿no? Y bueno, pues esta es la skin de Arca de Corki. Esto es bastante guay. Y Corki sí que no tiene muchas skins. Y la verdad es que... ...la navecita está bastante guapetona, ¿eh? En fin, comentadme vosotros que os parece esta skin. Like, favoritos y tal. Yo sabéis que ayuda un montón. Y que cualquier cosita en Arca de Corki me podéis decir lo que queráis. ¿De acuerdo? Así que venga. ¡Nos vemos!